Desmarcados. Desmarcados. Porque ya tenemos con nosotros al compañero del Desmarcados en Valencia, David Torres. David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Chema. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, el estreno, ¿no? Había ilusión por esa vuelta a la Liga de Campeones, aunque el resultado no fue el esperado. Evidentemente, en frente había un gran rival, probablemente uno de los claros candidatos a llegar hasta el final en esta competición, incluso a levantar el título. Pero, David, después de la expulsión de Cristiano Ronaldo, pues yo creo que quedaba la sensación de que el Valencia podía ganar el partido, a pesar de que no estaba haciendo unos buenos primeros minutos y la Juve podía haberse adelantado antes en el marcador. Se juntó, creo, las dos cosas. Y te pregunto por ello. Por un lado, la solvencia de la Juventus y el oficio del conjunto italiano. Y por el otro, que este Valencia no está muy fino en este arranque de temporada. Sí, en efecto. La verdad es que el Valencia no está carburando en este principio de temporada. De hecho, lleva cinco partidos oficiales y todavía no conoce la victoria. Y es verdad que, aunque había mucha ilusión y la sigue habiendo por la vuelta a la Champions y había mucha emoción en Valencia y en Mestalla, quizá eso nos tapó un poco la realidad. Y lo que pasó durante los 90 minutos en el Césped, o 96, que es actualmente duro del partido, fue precisamente eso, un baño de realidad que la Juve le dio al Valencia. Es un equipazo la Juve y es un... Bueno, un claro candidato, como tú dices, a ganar la Champions, pero es que además el Valencia estuvo especialmente mal. La Juve fue mejor, que escucharon a Cristiano Ronaldo en el minuto 30, y la Juve fue mejor con uno menos y sin Cristiano Ronaldo en el campo. De hecho, el Valencia, aunque fuera de penalti, encajó dos goles, pero pudo encajar alguno más. El Valencia estuvo muy, muy flojo y aunque encerró a la Juve, por momentos, en ningún momento dio la sensación de que podía darle la vuelta al partido. Así que, bueno, pues fue un triste desenlace para un anhelado regreso el del Valencia a la Liga de Campeones. Entonces, no queda otra más que asumir las diferencias con la Juve y asumir que el Valencia no está bien y que hay que empezar a correr el ritmo y empezar a sumar de tres en tres, tanto en Liga como en Liga de Campeones, para que el roto no sea tan sumamente grave como para no poder después engancharse a todas las competiciones. Bueno, es cierto que a priori podíamos dar a la Juve como gran favorita del grupo. La Juve es la que, si nada raro ocurre, debe quedar primera de grupo y sabíamos ya que el rival, el enemigo del Valencia era el Manchester United. Y creo que también por plantilla, por los refuerzos del mercado de verano, también por el potencial del Valencia, yo creo que se da al Valencia como ligeramente favorito ante el United, pero ahora, claro, evidentemente hay que jugársela cara a cara con el conjunto de José Mourinho, que de momento ya ha hecho los deberes en el primer partido ante el rival, por así decirlo, más débil del grupo. ¿Cuál era la sensación ayer de la afición al abandonar a Mestalla, David? Porque es cierto que vimos, como no puede ser de otra forma, un público que recibió a los jugadores absolutamente enloquecido, luego durante el partido también, a pesar del resultado hubo mucho apoyo al equipo, pero ¿con qué sensación se marchó el aficionado valencianista a casa? No sabría definirlo en una palabra. Pues bueno, sí hubo un poco de una pizca de excepción, mucho abatimiento, y yo creo que, sobre todo, la afición del Valencia, que es muy criticada por su exigencia, también debe ser calificada por su inteligencia. Y yo creo que ayer los 46.000 espectadores que fueron al estadio se dieron cuenta, pues eso, el análisis que he hecho yo, que es que la Juve es mucho mejor equipo, y encima el Valencia no carbura, el Valencia tiene mejor plantilla que la temporada pasada, pero a día de hoy tiene peor equipo, y el Marcelino no ha sabido todavía activarlos en gananajes, y bueno, lo decía el propio Marcelino al final del partido, que había futbolistas claves que no están todavía. Uno es porque han llegado tarde, otro es porque han jugado al Mundial, otro es porque son diesel, el otro es porque el técnico, a lo mejor, no ha sabido darles el rodaje necesario. Hablo de, por ejemplo, Murillo y eso, que fueron dos de las novedades, y que sin haber jugado ni un minuto antes de la temporada, de repente debutan en defensa ante Manchukic, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Alexandro, etcétera, ¿no? Bueno, pues bueno, un poco fue una mezcla de todo, entonces la gente se fue triste, decepcionada con el resultado, sabiendo que tampoco este es tu nivel, quiere decir que la Juventus no es tu nivel, pero también consciente yo creo que el Valencia pues no está todavía al nivel que debería, y bueno, pues sigue habiendo margen y sigue habiendo esperanza en que el Valencia semana tras semana vaya recuperando ese nivel y sobre todo que los resultados acompañen, pero claro, pasa una semana, empatas, pasa otra semana y pierdes, pasa el derbi y empatas, pasa la Juve y te repasas, y ahora vas al Estadio de la Cerámica, donde el año pasado perdiste y donde tienes que empezar a sumar de tres, porque si no es que te vas a meter abajo, es que es así. Entonces, bueno, yo estoy convencido, y lo digo con conocimiento de causa y objetivamente, que cuando el Valencia esté rodado va a sumar muchos puntos. Me preocupa más cómo vamos a llegar a ese punto, a ese momento en que el Valencia se eche realmente a rodar y empiece a volar, me preocupa más eso y que a ese momento cómo llegue el equipo de puntos, porque claro, si te imagínate, a partir de noviembre empiezas a ganarlo todo, pero ya es llegado a noviembre que le sacan 10 los rivales por la Champions, pues bueno, tienes un problema. Al Valencia en la Liga eso le ha ayudado que sus rivales directos, Atlético Madrid y Sevilla sobre todo, y el propio Villarreal, tampoco, o el Betis tampoco hayan funcionado bien, y eso te permite, pues aún que ese margen aún sea un poco mayor y que el riesgo sea un poco menor, pero aún así en Valencia ninguno, estamos convencidos con lo que vemos, no nos gusta nada y sobre todo tenemos al capitán, que es el cerebro del equipo, que es Dani Parejo, en torno al que fuera el 90% del proyecto de Marcelino, que todavía no está, no está ahí, que es un futbolista, lo que hablaba antes, un futbolista diésel que todavía no ha llegado al punto y que no, y que la verdad es que sin él, sin Condovia en el centro del campo, pues el Valencia es otro tipo, genera mucho menos, los delanteros tienen menos ocasiones, no hacen goles y en defensa, pues bueno, para mí sigue siendo, ya lo he dicho varias veces, el desmarque live, que es la peor zona del campo del Benfica. A mí efectivamente me pareció también, y me parece, crucial en el Valencia la baja de Condovia, en el centro del campo, no solo ya por lo que supone la presencia del francés, sino también por lo que le da a Dani Parejo, yo creo que los dos se tienen absolutamente asimilado, el jugar juntos y le da un rendimiento extraordinario al Valencia, cuando falla Condovia, por ejemplo, no vemos al mismo Parejo que habitualmente. Y añádele eso, que al rendimiento de Parejo, Parejo no está bien, es un jugador que necesita partidos para estarlo, totalmente de acuerdo. Coincido contigo en el análisis de Condovia, si no tiene a su escudero encima, las cosas van peor. Y tercero, yo le añadiría, no tiene al mejor central, quiere decir, ahora Parejo tiene que bajar mucho a recibirla en la pelota y a sacarla, porque el mejor central que tiene Valencia para sacar la pelota es Garay, que le ayuda mucho, le acompaña mucho, saca al equipo de atrás, ahora no está. Y entonces Garay, Parejo tiene ese exceso de responsabilidad, y los rivales saben que tapando a Parejo tienen un 75% del juego conseguido. Y entonces, bueno, la situación se dificulta todavía más. Sin duda. A mí, sobre todo, recordaba una frase de Marcelino, creo que después del partido contra el Levante, corréjeme si me equivoco, después del derbi valenciano, la que decía que no le gustaba su equipo sin el balón, no con balón. Y a mí me da la sensación después de estos partidos, contra el Betis, ayer, por ejemplo, contra la Juve, que el problema del Valencia es con el balón, precisamente, que no es capaz de generar ocasiones cuando le toca controlar el partido. Sí, la prueba evidente es que el año pasado... Por ejemplo, la Juve se queda con 10 jugadores y lo que hace, evidentemente, es lo único que puede hacer, replegarse con todos atrás, y aún así el Valencia daba la sensación, David, y entiendo que, imagino que la compartiréis, que el Valencia se podía haber tirado dos días jugando que no hubiese marcado, ¿no? Correcto. Y luego, el único que más o menos lo intentó cuando un equipo está encerrado, que fue Carlos Soler, intentándolo desde lejos, fue lo único que aportó el Valencia, pero nada más. El Valencia se dedicó a pasarse el balón en horizontal de una banda a la otra y en la frontal durante 25 minutos sin hacer ningún tipo de acción ni mordiente y tampoco Marcelino cambió nada el sistema. Hubo minutos donde Carlos Soler, como la Juve estaba encerrada, fue en el medio y el equipo mejoró, ¿no? Y eso se lo preguntaron a Marcelino en sala de prensa y el técnico, bueno, dijo que... Vino a decir que, bueno, que Carlos Soler no está todavía al nivel para suplir a Parejo. Yo ahí diciendo con Marcelino creo que si Dani Parejo no está bien, Carlos Soler es una opción perfectamente viable para algún partido puntual o una fase puntual. Pero vamos, también teníamos delante, el Valencia tenía delante a su campeón de Europa, un jugador, un equipo italiano que sabe perfectamente cómo jugar, cómo defender, que es que incluso a la contra pudo hacer el 0-3 con uno menos y con el partido hundido, Douglas Costa se presentó un poco escorado ante Neto y le obligó a hacer una palabra espectacular, que si estamos hablando aparte de un equipazo difícil de batir en condiciones normales, que encima tú llegas renqueante, pues apaga y vámonos. ¿Preocupa el rendimiento hasta la fecha de los fichajes? Porque, bueno, yo creo que en el caso de Guedes es un futbolista que lo único que necesita es... Rodaje, sí. Rodaje, efectivamente, porque ha llegado tarde, ¿no? Pero no sé si deja dudas ahora mismo en el Valencia o si también se tiene paciencia en este sentido. Por ejemplo, el nivel de Basualli. Sí, el nivel de Basualli ha sido muy criticado. De hecho, no ha sido titular hasta ayer, que fue el primer partido titular, parecía pasado de forma, después del Mundial cansado, que no había cogido el punto. Y sigue siendo... Ayer estuvo, paradójicamente, un poco mejor de lo que había mostrado hasta la fecha. También estuvo por delante muchos minutos y era el punto del Valencia. Pero, aún así, sigue lejos de lo que se espera de un futbolista para el que tú has pagado solo tres millones de euros, solo por sucesión. Igualmente, Gamaido. Se ha jugado más minutos, ha tenido más ocasiones, pero todavía no ha conseguido marcar un gol en competición oficial, ¿no? Si lo contrastas eso con la situación del año pasado, en que todos los delanteros estaban a un nivel excelso y rindieron un nivel de porcentaje de estadísticas incluso por encima de su media en sus carreras, pues bueno, pues claro, el Valencia lo echa en falta, ¿no? Valencia este año está marcando muy pocos goles, lleva dos partidos seguidos que no marca. Si a eso le añades que en defensa, pues bueno, aunque contra el Betis no le marcan un gol, es que claro, el Betis no ha marcado gol contra nadie. Ha marcado un gol dentro de cuatro jornadas. Además, pues bueno, la situación es grave. Preocupa a los fichajes, pero sí, pues claro que preocupa, pero no de forma especial por ser los fichajes. Preocupa en general el juego del equipo que no, que ya digo, que todavía no carbura, ¿no? Y aunque algunos estamos convencidos de que con rodaje el equipo volverá para este sal de la temporada pasada, lo menos cierto es que de momento no lo vemos. Bueno, veremos que lo que sucede se espera. En cualquier caso, evidentemente la reacción del Valencia porque plantilla hay para eso. Obvio, obvio. Y también entrenador, porque al final Marcelino es el técnico que ha llevado al Valencia a volver a disputar la Champions. Yo lo de ayer, por ejemplo, lo achaco más un poco a quizá haber pagado la novatada, como se suele decir, ¿no? En el regreso a Champions, porque ante un rival además, sobre todo por cómo se pierde el partido, ¿no? Ante un rival con diez jugadores, que sí que es la Juve, que tiene mucho oficio, lo que quieras, pero no se pueden hacer los dos penaltis que se hacen, ¿no? Sobre todo el de Murillo con cero a uno, con una Juventus que no atacaba directamente y que se iba a dedicar toda la segunda parte a defender y le regala, que luego podemos entrar en si el agarrón es suficiente o no, pero ya Murillo directamente sabe que el árbitro está al lado y que está comprando todas las papeletas, Para darle a la Juventus la oportunidad de cerrar el partido. Obvio, obvio, acaba de expulsar a Cristiano Ronaldo en el minuto 30, está esperando cualquier cosa, no te digo para compensar, pero sí por... Sabes que es un tío que va a estar encima de ti, estoy totalmente de acuerdo, igual que el penalti de parejo es un poco infantil, porque le da con la bota, en la cara, cancelo, espinao, quiere decir, no sé, tiene razón, se sumó todo, falta de oficio, falta de rodaje, un rival de máximo nivel, bueno, es una más, contra el Betis en Mestalla el Valencia no ganó, en el derbi acabó con uno más y tuvo ocasiones y no ganó, ante el español jugó su peor partido y perdió, contra el Atlético de Madrid sí que dio buenas sensaciones, pero no ganó, y esta es la situación de Valencia, cinco partidos seguidos sin ganar y la liga sigue, y el estadio de la Terámica espera el domingo y el miércoles ahí viene el Celta, que es otro equipo complicado y hay que ganar por lo civil o por lo criminal, vamos. Bueno, pues a levantar cabeza, que es lo que toca evidentemente, porque todas las posibilidades están todavía abiertas en todas las competiciones, estamos solo empezando, hombre, tampoco hay que dramatizarlo, mucho menos, porque en la Champions evidentemente el Valencia tiene en su mano la posibilidad de pasar a la siguiente ronda, pero tiene que levantarse ya, tiene que levantarse ya y lograr el mejor rendimiento de los jugadores. David, gracias por este ratito, un abrazo. A vosotros, hablamos. Marcelino García Toral, después del partido, decía esto, las impresiones del técnico asturiano. Jugadores que la temporada pasada fueron elementos diferenciales, que bien por lesión o por diferentes circunstancias, no estamos a nuestro mejor nivel. Trabajaremos fuerte, muy fuerte, como vienen trabajando los jugadores para intentar recuperar ese nivel. Es evidente que tenemos que mejorar, como también que tenemos una buena plantilla y que estos futbolistas trabajan muy bien. ¿Qué pasa? Pues que ahora las cosas no nos salen, tampoco tenemos el acierto cara a la portería rival, no lo tenemos, quizás generamos pocas situaciones de gol, cierto es también así es que no ganamos muchos duelos ofensivos. Solo conozco un camino, trabajar. Creo, creo, estoy casi seguro que al final cumpliremos los objetivos realistas, que esta plantilla debe de confirmar esta temporada con respeto a la anterior. pero sí que creo que todavía no está preparada para competir de forma reiterada en un partido, por supuesto, con equipos de este nivel. Tenemos que mejorar como equipos y es que es evidente, es evidente. Tenemos capacidad, sí, tenemos actitud, también. Bueno, pues entonces es una cuestión de que nosotros seamos responsables, seamos responsables con esta situación y volvamos otra vez porque con nuestro trabajo a convertir a la afición en nuestro apoyo. A la afición hoy tenemos que darle las gracias y mucho y tenemos que responderle porque hoy nos ha apoyado, ha estado con nosotros desde el primer momento, ha recibido, igual que el equipo, dos mazazos fuertes en tres minutos en una situación que podríamos considerar ventajosa y ha seguido apoyando al equipo. Bueno, las palabras de Marcelino que a pesar de los malos resultados hasta la fecha está convencido de que su equipo se va a levantar y va a lograr los objetivos. También atendía a los medios de comunicación Rodrigo, el principal jugador del Valencia, el principal jugador del ataque valencianista que ayer tampoco estuvo demasiado afortunado y que valoraba el desarrollo del encuentro. Se pierde, nadie se va contento evidentemente independientemente de que la Lleve sea un gran rival pero bueno, tenemos que seguir lo que se dice siempre pero es así. El primer partido del grupo ante un rival sabíamos que no iba a ser fácil durante un grupo complicado pero bueno, ahora recuperar bien concentrarnos. Ahora el partido de Villarreal el domingo es muy importante y usted seguro que el partido de Villarreal fue una victoria y eso va a dar un respeto importante al equipo. Bueno, yo no he hablado con él, no sé, yo en el momento de la jugada estaba mirando a la banda porque era un saque de banda, no vi la jugada, todavía no he visto imágenes ni de los penaltis ni de la expulsión así que no te puedo decir nada. Fácil no, es verdad que evidentemente es una ventaja grande de cierta manera perdieron por decir su jugador de referencia sobre todo y bueno, siempre jugar con una más es siempre jugar con una más es una ventaja importante. Es verdad que los penaltis nos penalizaron bastante pequeños detalles que a este nivel te penalizan y te marcan mucho y bueno, el equipo creo que se se fue diluyendo un poco hasta el final de la primera parte en la segunda parte tuvimos más iniciativa pero porque también ellos se metieron más atrás para defender el resultado y bueno, creo que lo hemos intentado quizás nos podía haber nos faltó un poco más de atrevimiento para buscar por lo menos un gol que nos volviera a meter en el partido tuvimos alguna opción en cornes y en alguna jugada que intentamos entrelazar ahí en medio pero bueno, es verdad que era difícil filtrar pases por medios ellos se encerraron mucho y bien y bueno el penalti al final llegó tarde también yo creo que las palabras de Rodrigo y el último protagonista en pasar por zona mixta era Daniel Vaz decía esto está fácil estoy dispuesto de este partido pero pero están siguen el mismo trabajo todos los días para ganar el partido no es fácil jugar contra 10 contra Juventus que va más atrás y todo el mundo sabe Juventus te fue muy bien y contra 10 contra 10 ellos van más atrás tienes menos espacio para jugar y no es fácil las palabras de Daniel Vaz y el análisis de los protagonistas tras el Valencia 0 Juventus 2 de esta primera jornada de la fase de grupos de Champions ayer terminó esa primera jornada en Champions hoy arranca la Europa League Nacho Pérez ¿qué tal? muy buenas con los tres equipos españoles presentes en esta competición el Villarreal el Betis y el Sevilla sí el Villarreal se medirá al Glago Rangers a las 7 menos 5 de la tarde mismo horario para el Sevilla que recibirá al estándar de Lieja mientras que el Betis en el Pireo pues se medirá a Olimpiaco a las 9 bueno buenos partidos por ejemplo en el caso del Betis que vuelve que regresa a competición continental ayer por ejemplo también un detalle del técnico verde y blanco acordándose de los futbolistas que también que ya no están en el Betis pero que habían contribuido a esa clasificación europea el Betis juega ante el Olimpiaco Sevilla estándar de Lieja también partido atractivo en este caso para el Villarreal y cuéntanos el resto de partidos más destacados que hay en la jornada si bueno si te parece pues empezamos repasando los partidos que se disputarán en los grupos de los equipos españoles en el del Villarreal pues habrá un interesante también Rápiz de Viena Esparta de Moscú el Esparta de Moscú rival del Sevilla la pasada temporada se lo puso bastante complicado yo creo que es un grupo bastante disputado el del Villarreal en el que no se puede relajar el equipo de Javi Calleja en cuanto al grupo del Sevilla pues el Akisar Veledilles por recibirá al Krasnodar ruso y en el del Betis pues el Milan viajará a Luxemburgo para medirse al Dudelange bueno aquí el Milan evidentemente pues lo normal es que solamente este primer partido con cierta con cierta claridad son los rivales de nuestros equipos en este caso los distintos grupos de Villarreal Betis y Sevilla y además ¿qué podemos destacar de esto de partidos? varios partidos apuntados hay un grupo que sobresale por encima de todos que es el que en el que están encuadrados tanto Lazio como Olympique de Marsella como Intras de Frankfurt y también el Apolo en Lima Sol que es el rival más débil en teoría los chipriotas los chipriotas viajan a Roma para medirse a la Lazio mientras que el Olympique de Marsella finalista en la última edición pues recibe al Intras de Frankfurt también destaca el encuentro que enfrenta en Salónica al Pau y al Chelsea un encuentro bastante siguiente para el equipo de Mauricio Sarri el Arsenal que nombraba pues recibe al Borskla ucraniano un equipo en teoría inferior y hay varios partidos que bueno que suenan a otras ediciones de la Champions League como por ejemplo un Celtic Rosenborg el llamativo Red Bull Leipzig Salburgo esto es una especie de derbi de marca ¿no? derbi de marca sí bueno hubo bastante polémica en temporadas anteriores acerca de si era conveniente que ambos equipos pues se enfrentaran o se cruzaran en competiciones si podían equipos del mismo propietario coincidir en una misma competición y de momento pues al final la UEFA yo creo que ha hecho un poquito la vista gorda porque no le conviene perder a ninguno de los dos equipos y ambos equipos pues han quedado encuadrados en el mismo grupo de esta Europa League también tenemos por ejemplo un Dinamo de Sacre Fenerbahce o un Sporting de Lisboa Carabas dos equipos que la pasada temporada pues ya estuvieron en la Champions League Champions ese es el menú para el día de hoy a partir de la 1 del mediodía entraremos con más detalles en la previa del Betis del Sevilla también del Villarreal gracias Nacho gracias a vosotros regresa la Europa League y quieren saber cómo llega la segunda competición continental en esta temporada pues así gracias a vosotros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, la verdad es que la nómina de equipos es francamente atractiva, esta Europa League, esta edición 2018-2019. Jesús Borrero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Chema, ¿qué tal? Buenas. Bueno, enseguida nos cuentan la previa del Betis, ahora después a partir de la una del mediodía, pero ahora unos apuntes, ¿no? Sobre todo en polideportivo, en tenis y evidentemente hay que ver unas imágenes tremendamente emotivas. Ya el otro día comentábamos la triste noticia del asesinato de Celia Barkin en Estados Unidos. Y bueno, lo que vamos a ver son imágenes del bonito homenaje que se le ha brindado en su universidad. Sí, efectivamente. Estamos aún sobrecogidos, ¿no?, por todo lo que ha sucedido con Celia Barkin en Estados Unidos, con el asesinato de la golfista cántabra. Y, obviamente, sus compañeros de Iowa State, de la universidad, donde ella, además de estar cursando todos sus estudios, estaba formándose como una de las promesas más importantes del golf mundial, decidieron hacerle el homenaje que estamos viendo, donde se puede ver cómo, obviamente, con velas, con las luces apagadas y rezando, todos sus compañeros de universidad, pues le brindaban ese merecido homenaje a, bueno, una chica que se fue antes de tiempo sin merecerlo, que no debió irse, de hecho, y que, obviamente, ante un asesino, pues tuvo que sufrir el espanto que vivió, ¿no? Y, obviamente, esto es una muestra más, la gente llorando, los compañeros, obviamente, muy afectados, porque al final también piensa que la sociedad está un poco loca, ¿no?, la sociedad está un poco sin saber cómo manejarse. Bueno, una persona detenida, que es la que está acusada de este asesinato, y, bueno, lo que siempre decimos, ¿no?, que pague, que pague por lo que ha hecho, lo que ya no tiene vuelta atrás es la pérdida, la pérdida de Celia Barkin, y volvemos a mandarle un fuerte abrazo, y todo el ánimo del mundo, evidentemente, a toda su familia, a todos sus allegados, y bonito, muy bonito ese homenaje de la Universidad Norteamericana. Vamos a cambiar la cara un poco, aunque, bueno, con Nadal no hay muy buena noticia últimamente, porque sigue con las lesiones, y esto, evidentemente, pues, por ejemplo, nos ha costado, ¿no?, la eliminación en la Copa Davis, le costó a Rafa Nadal la eliminación también en el abierto de Estados Unidos, y de momento le cuesta también participación en algunos torneos. Sí, sin duda, como decimos, Rafa Nadal lo ha dicho en su propio Twitter, en su cuento oficial de Twitter, esa lesión en la rodilla le impidió seguir su camino hacia intentar conseguir el US Open, cayó en esas semifinales ante Juan Martín del Potro, en las revisiones médicas que ha tenido que llevar a cabo en Barcelona. Obviamente le dijeron que tenía que parar para el asunto de la Copa Davis, pero se va a prolongar un poquito más el periodo de descanso o de recuperación, mejor dicho, de Rafael Nadal hasta también su gira asiática. Y los torneos de Beijing y de Shanghái se los va a perder Rafael Nadal, no va a estar. Esperemos que esté lo antes posible el bueno, el mejor deportista de nuestra historia, para que podamos seguir disfrutándolo y que se le terminen de una vez por todas estos problemas de rodilla que tanto lo han afectado durante toda su carrera. Y es que, obviamente, un tipo que además de ser excelso técnicamente tiene tanto desgaste físico, también sufre este tipo de problemas que no es poco, obviamente. Así que la recuperación rápida para Rafael Nadal. Que se recupere pronto, efectivamente, y esté de vuelta deleitándonos en las pistas y que siga, evidentemente, levantando títulos y, sobre todo, afianzado en ese número uno del mundo. Gracias, Jesús. A ti, Chema. Casi la 1-20, un minutito falta para la 1-20. Saludamos, por supuesto, a Ani Amad, que lo dice, por cierto, el Valencia está como mi Sevilla, dice Ani Amad. Bueno, la verdad es que el inicio no ha sido bueno por ninguna de las dos partes. Luego hablaremos del Sevilla, también del Betis. Nos pide su Antonio Vizcaíno, que está especialmente motivado para el partido de esta tarde, para el regreso del Betis a la competición europea. Enseguida, aquí, en el Desmarque Live, a partir de la 1. Hasta ahora. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!